bienvenidos a un capítulo más de soyateando síganos en las redes sociales como en manuel soyateando en tiktok soyateando en instagram soyateando en twitch síganos por ahí para que vean el gran contenido que les tenemos y los lives que estaremos haciendo en twitch luego viene aquí se suscribe active la campanita comente de like hay muchas cosas que usted puede hacer y totalmente gratis y nos ayuda a seguir como creciendo 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 vamos directo la candela los señores nos fuimos como a ver y con quién algunos con el de la cruz ha perdido la cruz fue el que participó el año pasado que cantó que es de santiago merengue super bien que nosotros hicimos un show porque no se le voltearon y cantó muy bien canta muy bien el merengue vamos a ver si esta vez tiene suerte el muchacho vamos a ver si vamos allá cluk 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 bien de pasos unos pasos bien ahí están probando el key Carolina oíeme Carolina dijo el nalciso nalciso.com como un niño chiquito yo he visto en otro debo es que los coach cuando tanca cuando cantan una canción de ellos hacen como que como que le da cosas y a eddie le encantó no el no el en la voz chile perú perú está haciendo eso muchísimo se canta su canción y él se pone y yo lo quemé porque hizo un disparate verdad que no importa que sea tu canción si la hace mal que es una muy buena colocación si alguna cosita lo sentí un chinchín bajito la afinación pero después me la agarraba vamos allá vamos allá Carolina Carolina con tus pensamientos tú me dejas solamente vamos a ver Carolina Carolina el merengue si así mismo tiene swing la más a la base nació para cantar merengue Carolina Carolina ese es como su estilo así como bien merenguero tiene swing el muchacho cuidado con alguna notita ahí pero vamos allá let's go teatro para volver a empezar esa es esa es la diferencia de cuando una gente está cantando un tema tropical y lo está haciendo tropical de verdad tú sabes porque tú estás sintiendo que él es parte de la música que es casi lo que se busca en un tema tropical él lo está percutiendo e incluso está percutiendo los fraseos para volver a empezar si claro lo está haciendo más el código del merengue claro en los tiempos loco loco tú eres merenguero también no la mamá y el papá están ahí como quien dice bárbaro si porque se lo dejaron afuera el año pasado no me diga que no va a dejar de nuevo afuera no que no es fácil en verdad la mamá está bien el papá hay que estar ya con el palo ahí déjelo afuera de nuevo aunque yo no creo que ellos lleguen ahí y que acepta una gente que se sabe el año pasado para dejarlo ustedes ven esa tamborita que se ve bueno yo no creo yo no creo que lleguen ahí en realidad dale a play pero ustedes ven esa tamborita esa tamborita que se ve ahí atrás la mamá ya lo ubicó Joel que el que está más cerca déjelo afuera ahí déjelo afuera que van a tener que buscar otro presentador si Carolina al no tenerte junto a mi vamo' nava dios mío Eddy pero quiero más quiero más preparate y cantala tu esperando un agudo que está esperando un agudo es que está él que agudo si acepta él nada más pero ya lo dio y muy bien colocado esperando la otra parece si es la otra parece y quiere más quiere más sangre carolina vivir la esclava ya sin ti sin tu reproche el varón sin tu reproche sin tu reproche sin tu reproche sin frontera eso tigre si loco el chamacito tiene el fin mira que nosotros lo peleamos y no hicieron nada porque nosotros en ese video nos tomamos para hablar incluso de lo que es que el merengue que lo están dejando muy riquejillo y ninguno agarra a ese muchacho que es un merenguero y le graba algo quieren revivir a los merengueros con la misma gente revivir a los merengueros no el merengueros Eddy Herrera como es reviviendose ellos ellos mismos haciendo colaboración Eddy Herrera cállame la boca cállame la boca y en vez de estar ya tú con tu edad Eddy Yankee yo creo que es más joven que tú y ya se va a retirar y ha apoyado a gente pero gente que eso no tiene más eso es lo que deberían hacer y eso que Eddy Yankee ha sido de lo que son como que de lo que menos han creado disquera y ha apoyado y ha apoyado a gente ha hecho featuring lo ha subido y Eddy Yankee no como Alcángel que Alcángel crea su propia disquera y ayuda a muchos muchachos pero dentro de sus posibilidades o dentro de lo que le ha querido se le ha ayudado ha ayudado gente tú me entiendes entonces cállame la boca cállame la boca no te retires si tú quieres no porque tú sientes que todavía te queda mucha vida pero ayuda a estos muchachos si no se retire aunque Eddy ha hecho featuring con con Manny Cruz tú sabes es que estamos en lo mismo o sea es agarrar a un muchacho de eso nuevos talentos se quieren quejar se quieren quejar de que hay muchísimos reggaetoneros muchísimos demboceros pero lo primero que hace un reggaetonero de que se pegue un chin un chin chin así es agarrar cuatro muchachos y escribir y tirarlos para la calle como hizo Manny Cruz que él agarró al de la zona colonial y su merengue con él por ejemplo sí pero es una más funcional pero al menos Manny se involucró en la canción fue una iniciativa exacto o sea Manny la promocionó hizo televisión hizo todo porque a veces hacen una canción contigo y ni siquiera la comparten más de una vez es que lo dicen mal no es revivir el merengue que quieren es revivir a los merengueros es que se sienten yo pienso que se sienten como yo pienso que ellos están como cómodos cómodos que se les valga Eddie Herrera Miriam Cruz todo el tiempo Gabriel porque salió el otro día y está cogiendo lucha el pobre muchacho que hace un trabajo muy bueno ese tipo vino de Berkeley vino para acá y en vez de quedarse para allá cantando en vaina bacana para allá él vino para acá y dijo yo voy a aportar a mi país haciendo merengue él puede estar haciendo otra vaina lo que hace Vicente él lo puede estar haciendo porque el chamaquito tiene talento pero no él está haciendo merengue tratando de impulsar sus raíces porque tal vez tiene influencia a Jol y Guerra entonces no he visto como ese apoyo lo que hacen es que todo el mundo empiezan a hablar mal de él ese chamaquito él no ha pegado nada y empiezan a hablar disparate y tú te quedas como ¿qué coño? ¿dónde te ayuda? porque quieren ser yo solo hablando disparate si no hablan de este muchacho que un merenguerazo no pero yo no estoy hablando solamente de los merengueros yo estoy hablando de los medios empiezan de que el Gabriel ese que ha querido pegar pero lo están forzando lo están forzando es que forzando apóyenlo sí porque tú voy a decir pero quieren revivir vamos a seguir perdón tú estás duro tú sabes que este muchacho está tratando de hacer el mismo o sea el chamaquito tiene un estilo tan marcado y merenguero y merenguero que aún haciendo una canción de un tipo que tiene un estilo tan diferente a todo el mundazo no la está haciendo al estilo de Eddie la está haciendo a su estilo a pesar de que la melodía está igualita ¿verdad? pero en su voz bueno pero vamos a ver que pasa vamos allá hay pensamientos tú me dejas solamente mi vida en marcha estará Carolina Carolina que estaba equivocando vas a seguir loco vas a seguir y un merengue que es tan cuadrado como ese y él le está haciendo cosas diferentes porque ese merengue yo lo he cantado bastante y él le está haciendo cosas diferentes si para que él se voltee de una vez mira esto es un reflejo de lo que pasa loco es que es un reflejo de lo que pasa míralo ahí es un reflejo de lo que pasa porque tú me vas a decir a mí que Eddie tú me vas a decir tú me vas a decir a mí que Eddie que es un merenguerazo no se llevó lo que nosotros nos llevamos hace rato que es un merenguero que lo lleva en la sangre tanto que pide sangre él ya se dio cuenta pero no lo está haciendo como él y propia loco oye pero es revivir el merengue quiere más quiere más quiere más Eddie está esperando la sangre la sangre que según él lo es la una imitación para volver a empezar a 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 él como con la mirada me van a dejar afuera de nuevo yo sé lo que es se pone tenso uno y no solo eso porque cuando tú sabes que estás haciendo cuando tú sabes que estás haciendo un buen trabajo porque sé otra si tú sabes mira él me imagino vio su audición del año pasado y dijo ¿y por qué? fue que a mí no sé me voltearon entonces él está haciendo esto y dice me dejaron afuera otra vez me gusta este que se hace su propio pi yo te voy a decir algo yo estaba rola porque cuando pasó en mi caso que fue al final etcétera yo no escuché el pfff yo no lo escuché yo canté loco cuando yo acabé que yo vi a Nacho pero yo estaba nosotros estábamos ahí y yo Nacho yo estaba de frente a Nacho yo estaba de qué yo no escuché el botón loco yo canté bueno si tú ves mi audición yo hago como una vaina así y yo estoy en banda cuando yo veo cuando tú te vas a dividir a ese Nacho con crema de queso amarillito yo no escuché el botón ¿no? sí literal con crema de queso amarillito yo no lo escuché vamos con Eudy que esa parte de la canción está rota let's go Carolina I hope Carolina estaba tenso estaba tenso ¿qué hago? él porque está tranquilito porque otro se desespera y hace Carolina se desespera él dice una arrelada él está diciendo Dios mío otra vez doy todo el pajarito de Shrek que flota sí, claro qué voy a hacer es difícil no, no, no eso fue eso fue lo que le dijeron al final volteate fácilmente ¿qué le dijeron? ¿qué era su canción? digo yo ¿verdad? porque Dios mío qué fuerte el merengue en este país casi lo dejan afuera el merengue es muy consumido aquí porque yo por ejemplo lo que estoy yo que estoy en el tema de la música en vivo la gente lo que le gusta es el merengue lo que pasa es que para que existe esa pegada que todos esperamos o que se ve en la música urbana se necesita justamente esa verdad esa colaboración de ya de grandes como Eddie Herrera Sergio Vargas etcétera pero que la gente se necesita no colaboración es desprendimiento y que la gente desprenderse loco o sea es no pensar en que el merengue está vivo porque por mí porque óyeme ahí está el programa de Junior Cabrera uno ve ese programa y todos los que van ahí van a decir lo mismo que el merengue no está muerto porque donde quiera que tú vas pones merengue y todo el mundo baila porque señores no es eso aunque hay un cambio generacional de tiempos ¿verdad? y de género y de lo que sea si el merenguero le interesa que la industria del merengue se mantenga viva no es solamente porque él está grabando sino porque dice este muchacho es bueno déjame yo involucrarme con él fulano ven dale seguimiento vamos a hacer un concepto así tres muchachos jóvenes cantando merengue vamos a impulsarlo vamos a ponerlo señores esos merengueros tienen pilas de contacto entonces saben de billboard vamos a ponerlo vamos a hacer lo que menos es chulo pero no loco las relaciones las relaciones yo 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 el merengue loco tú me vas a decir a mí tú me vas a decir a mí que ellos en sus tiempos mozos donde ellos iban a cualquier lado de Venezuela a cualquier lado de Colombia que Eddie Herrera le presente un producto de él las disqueras las emisoras no le van a dar prioridad loco pero y ahora ahora cuando viene a ver toda la gente que conocían a Eddie Herrera en todos esos países ya están muertos quieren decir quieren decir que el merengue no está muerto aquí porque tú vas a una fiesta que yo que pero todito loco todito toca más fuera del país que aquí o sea tú preguntas de que no Eddie mismo no puede decir que no que él no toca más en Venezuela y en otros lugares Colombia Sergio Vaga también mucho va a seguir facilitarles a los talentos oye facilitarles eso iba a decir perdón que ahorita no lo puedo decir que va a pasar entonces si esos únicos que nada más quieren estar grabando y si acaso haciendo un featuring que también es cada año un día ya no estén aquí con nosotros no va a haber no va a haber más merengue porque ellos quieren llegar a Joséito Mateo cantando más sin embargo si se va a ver tres o cuatro de un bousero de esos viejos que hay quedan por cada cuatro quedan diez yo pienso que que sirviera mucho facilitarle a los jóvenes facilitarle a los jóvenes la grabación porque hacer un merengue también cuesta mucho señores porque pagarle a una cantidad de músicos es como la salsa eso es lo que dicen también que eso cuesta claro exacto pero mira ahí está Henry Jiménez y Henry si Henry no está viendo si 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 no me deja mentir hay maneras ya de con esa diez mil quinienta bases de merengue que hay por ahí tú fusionar y hacer cosas súper chulas porque el reggaetón son puros samples loco no me vas a decir no me vas a decir a mí que con seiscientas mil sesiones que hay por ahí de bases y percusiones tú no puedes armar muchísimas cosas interesantes con bases de merengue que Henry lo ha hecho porque yo lo escuché que él dijo algo así en la entrevista de Junior Cabrera sería bueno por ahí hacer una estrategia tú me entiendes que le facilite a los jóvenes más ese tipo de grabación yo quería escuchar a sangre hablando vamos a ver a sangre vamos a escuchar sangre a blood mira el papá ahora fue que se río mira y la mamá y suelto el palo ya ah por el smato se le ha volteo también no 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 ahora se viró y se les mata mira y se les mata no 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 se ha volteo mira nada más dice bien claro ya con el maestro lo lograste lo lograste él estaba nervioso él tiene que escucharse tú estás nervioso tiene que escucharse él estaba ya intenso ahora Eddie es un tipo mono y después se flow cántalo 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 mirando hacia atrás con chale qué es lo que está hablando el muchacho tú viste con qué presión ese atrás le quedó y con el dueño de frente que es una presión extra loco carajito no coge presión no vamos allá ni siquiera la presión de que no se le van a voltear yo te pedía más sangre a ver qué sangre sí pero tú estabas de espaldas yo no sabía él estaba alentadito también repito es que Eddie Herrera era vampiro en su otra vida es lo que quiere sangre vamos allá dale Eddie Bluth 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 lo cantaste muy bien y al final lo lograste lo lograste él tiene una fiesta que está hablando boceado una historia triste Carolina Carolina con mis pensamientos tú me dejas solamente Carolina 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 con tus pensamientos tú me dejas solamente Carolina si estaba equivocado perdón loco no digo que se disfrute ese tempo y el tempo también sabroso ahora coño la experiencia se le nota la voz es sota Eddie cuando canta lo loco pero que Eddie quiere que que él diga lo mismo exacto y esa canción él la ha cantado un beso también esa canción imagínate y nada señores esa fue la participación de Edwin señores aquí en soy ateando jalen a Eudin grámenle una canción jalenlo 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 jalenlo